Nerva ha iniciado la fase 2 de desescalada hacia la nueva normalidad con la noticia de suspensión de sus fiestas mayores previstas para el mes de agosto, la Villa y San Bartolomé, además del cierre de su piscina municipal para evitar el riesgo de contagio por la COVID-19. La misma medida se ha tomado en el resto de municipios de la cuenca minera de Río Tinto, que tampoco tendrán ni fiestas ni piscinas. Pues la verdad es que sí, es una cuestión que la llevamos los alcaldes de la comarca consensuando y madurando desde hace ya un par de semanas. Nos hemos visto a través de videoconferencias en varias ocasiones. En la última decidimos tomar esta decisión, que ha sido muy difícil y dolorosa, solidaria entre todos, con quien a lo mejor tienen más posibilidades de hacer cumplir las normas, quien menos, pero que no haya ningún tipo de agravio en este aspecto en la comarca. Es decir, pues mira, unos sí, otros no, porque sería una cuestión bastante difícil de explicar a los ciudadanos. La hemos tomado con muchísimo pesar, porque en esta comarca, sobre todo las fiestas patronales en cada pueblo, se viven de una manera muy intensa. En Nerva, pues no tengo yo que contar cómo se viven, porque todos los nervenses lo saben, la gente que nos visitan de fuera. Y bueno, hacer cumplir en este caso lo que es el interés general y el bien jurídico mayor a proteger, que es la salud, en este caso, con la pandemia que tenemos por COVID-19, pues hacía muy difícil que los ayuntamientos, con los medios que tenemos, que todo el mundo sabe también cómo son, hacer cumplir esas normas es muy complicado. Las fiestas probablemente no tengan ningún tipo de vuelta atrás, porque, bueno, aunque desescalemos, entremos en la nueva normalidad ya en el mes de junio y demás, organizar una fiesta en un mes o poco más se me antoja imposible, por lo tanto, eso probablemente no sea movible. De todas maneras, ya también todas las hermandades de este pueblo, todas las asociaciones que celebran el festeo también lo habían hecho, entendiendo que lo primero que hay que proteger es la salud y que tenemos que garantizarlo y no puede ser que nosotros hagamos eventos donde se pueda masificar la gente y después tener que lamentarlo. Así que eso creo que no va a ser de otra vuelta atrás. El tema de piscinas a mí me preocupaba mucho y sobre todo por una cuestión de que, bueno, al no ver piscinas, la gente con la calor que padecemos en esta comarca probablemente va a buscar cualquier manera de ir a refrescarse a distintos sitios y a mí eso me preocupa primero por la seguridad de las personas, en primer lugar, porque sabemos que es nuestra ribera, como todo el mundo la conoce, nuestros embalses y demás, pues son masas de agua que contienen distintos obstáculos en su interior y que es complicado, que pueden ser peligrosos para el bañista y que yo pido muchísima prudencia a la gente que va a hacer uso, porque de hecho ya este fin de semana he comprobado que se está haciendo uso ya de nuestras masas de aguas interiores que hay en el municipio, pues decir que primero, muchísima precaución. Segundo, el comportamiento con el medio que sea exquisito, es decir, no vayamos a convertir nuestros arroyos ahora porque no hay piscinas en un vertedero, vamos a comportarnos bien y digo que, bueno, que es una cuestión que eso probablemente, si las medidas de desescalada se relajan y se relajan también en lo que es aforo, medidas que hacen las autoridades sanitarias nos dicen que tenemos que son los ayuntamientos los que lo garanticemos y hay que recordar que en la comarca hay pueblos que por no tener ni policía local, como puede ser Roca, La Grande de Río Tinto, Campo Frío, como hacen cumplir esas medidas. Un socorrista no tiene capacidad para hacer cumplir una medida en un momento dado de que alguien quiera entrar o alguien no quiera cumplir las medidas, es muy complicado y por lo tanto ahora mismo decimos esto que con las medidas que nos imponen, que teníamos que hacer cumplir, no era posible abrir. Si esto fuera así, pues nos volveríamos a reunir los alcaldes para ver si sería posible porque a nosotros nos preocupa lo que he dicho antes también muchísimo, es que la gente al final va a buscar dónde irse a bañar y eso pues conlleva muchos riesgos para las personas como para el medio. Así que en esas dos cuestiones han sido muy difíciles, dolorosas, porque el quedarte sin fiestas patrones, la verdad es que a mí me desasocia un poco el no poder estar como todos los años estamos en el día de San Bartolomé, el día de la Villa, los actos institucionales, es decir, bueno, entonces tendremos que ver también si hay alguna manera de cómo hacerlo porque hay cosas que a lo mejor sí, pero lo que son las fiestas no se van a poder celebrar muy, 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 desde luego a nuestro pesar de los alcaldes que ha sido, como digo, muy difícil. Bueno, alcalde, imagino que le reconfortará un poco saber que la medida ha sido entendida por la inmensa mayoría de la población. Yo la verdad es que, bueno, así lo esperaba y así lo pido para aquel que no lo entienda, sobre todo porque habrá gente que, bueno, que tiene hecho sus previsiones a lo mejor de negocio, el sector de hostelería, pero yo entiendo que todo el mundo lo está encajando dentro de la normalidad. Nosotros, por supuesto, si fuera de aquí a eso de otra manera, pues intentaríamos, desde luego, hacer otro tipo de cuestiones que le pudiera hacer compatible esa pérdida de negocio que van a tener, o esa, en este caso, pérdida de diversión que van a tener los habitantes de este pueblo. Yo he visto que la gente, bueno, está siendo bastante responsable. De todas maneras, creo que la gran mayoría, si no puedo decir el 100%, de los municipios de Huelva lo va a hacer así este verano, incluida la capital, que ya, imagínense si es complicado decir que no va a haber colombina, que no va a haber virgen de la cinta en Huelva, con la población que tiene o en otro pueblo, como ha pasado en abril, en Sevilla, con la feria de abril. Es decir, que bueno, son decisiones complicadas, pero que al final, bueno, entendemos que el bien general, el interés general está por encima, y en este caso es la salud y hay que salvaguardar. Bueno, dentro de estas medidas, hay algunas que ya nos van encaminando hacia esa normalidad o nueva normalidad, como ha sido la apertura del mercadillo, venimos de allí, la gente muy respetuosa, guardando las medidas de seguridad en todo momento, y la casa de todos los nervenses, que también se abre, con unas mínimas condiciones también, ¿no? Bien, el mercadillo se pudo abrir la semana anterior, no se llegó a un consenso, en este caso con los comerciantes ambulantes, porque pretendían un mayor número de puestos, y no se podía, ni se podía, ni evidentemente estábamos por esa cuestión, porque todavía estamos empezando la fase aquella, la fase 1, y teníamos que salvaguardar, no sabíamos tampoco cómo iba a evolucionar esto, va evolucionando mejor, ya esta semana decidimos ampliar la superficie, donde lo hemos hecho, lo que nos permitía la norma, y meter algunos puestos más del 25% ese que en principio se decía. Bueno, hay de todo, hay gente que a lo mejor no le ha parecido bien comerciantes, pero de momento es la decisión que hemos tomado, la vamos a seguir manteniendo, mientras dure la desescalada, después ya veremos, porque ya nos están diciendo que si va a volver, no va a volver el mercadillo a su sitio, bueno, de momento va a estar ahí, y ya cuando pase el tiempo y veamos eso, pues ya vemos cómo se evoluciona, y si es posible o no es posible otra vez traerlo aquí, dependiendo de cómo vayan transcurriendo lo que es la desescalada y la vuelta a la nueva normalidad. En principio, la norma es que no haya más de dos, en este caso, dos personas por cada puesto, que sea el mínimo tiempo posible para ver, es decir, no es pasear por el mercadillo, sino ir a adquirir algo al mercadillo, vamos a seguir priorizando evidentemente que la gente comestible es comestible, aquí no es un mercadillo de muchos comestibles, solamente hay dos o tres puestos que tienen que hacer cumplir las normas higiénico-sanitarias, igual que los demás, estos más, evidentemente, nosotros tenemos que cumplir las normas de aforo, las normas de, en este caso, de limitación del recinto y de personas que entran y que salen. Entonces, una vez más, muy agradecido a Protección Civil de Nerva, que está haciendo una labor genial, en este caso nos están ayudando también con el control del mercadillo, nos ayudan con todo lo que el área de seguridad ciudadana les está encomendando y la verdad que para mí es un grupo que chapó magnífico el trabajo que están haciendo en esta pandemia. Vamos a seguir así, la concejala, en este caso, me acaba de informar de que no ha habido de momento ninguna incidencia, esperemos que sea así también, que la gente se está sabiendo comportar y está entendiendo que hay unas medidas que tampoco es como antes, venga, nosotros también sabíamos cómo se nos ponían los lunes en mercadillo, bueno, pues hay que entender que ahora mismo no puede ser así y así está transcurriendo el día de manera tranquila y yo espero que siga así, que la gente entienda que hay que seguir la desescalada, pero poco a poco, no cuesta abajo sin frenos, sino poco a poco, por lo menos desde las administraciones públicas. Hoy hemos abierto las puertas de atención al ciudadano, hemos dejado solamente un acceso, ese acceso está controlado, está controlado por ordenanza municipal y que, bueno, en principio hay que conjugar dos cosas, la atención al ciudadano, pero también la seguridad y la salud de los trabajadores de aquí. Este es un ayuntamiento que todo el mundo ha sabido siempre que ha tenido las puertas no abiertas, sino, es decir, que aquí la gente ha deambulado por el ayuntamiento sin ningún tipo de, de que nadie le dijera dónde va usted y dónde no va usted. Yo entiendo que ahora mismo, mientras no pasemos también una normalidad distinta, ahora mismo tiene que venir la gente de manera ordenada, de manera, sabiendo dar lo que viene previamente, hacia dónde van a ir, para que tengan su horario, la persona que los vaya a atender, con las medidas de seguridad, la mascarilla puesta, si no hay mascarilla no viene esa persona, que es obligatorio traerla, pero si por las razones que sean no trajera, se le va a proporcionar una a la entrada, con, en este caso, los geles hidroalcohólicos también a su disposición para que las manos se las limpien al principio y a la salida. En fin, lo vamos a hacer así para atender a las personas que no se pueden hacerlo de manera telemática, que yo invito a todo aquel que lo pueda hacer, que lo siga haciendo, como hasta ahora, no tiene a lo mejor, si no tiene por qué venir, pues que no venga, a las personas que tengan que venir, evidentemente, porque tengan una cita de, bueno, en este caso de cualquier certificado que se lo tengan que dar en mano, o cualquier duda, o cualquier situación, en este caso de urgencia, pues será atendida con este criterio de control a la hora del acceso, para que no se aglomeren ni, evidentemente, corran situaciones de riesgo ni ellos, ni los trabajadores, que hay que protegerles la salud. Muy bien, decía, terminamos con la mejor de las noticias, que afortunadamente seguimos sin casos positivos en la comarca desde hace ya mucho tiempo. La verdad es que sí, que es una buena noticia, evidentemente, de que eso señala también, que bueno, no lo hemos hecho, por lo menos muy mal, de que tuvimos una serie de casos al principio, cuando estalló la pandemia, yo creo que, bueno, todo el mundo ha visto que ha estallado en todos sitios. Leía una noticia ayer que decía que, bueno, que Alemania, que parecía que no, eso había 100 contagios nuevos en una iglesia, en un oficio religioso, es decir, que bueno, el virus sigue ahí, es decir, no lo hemos acabado con él. Nosotros seguimos teniendo, a nivel Andalucía, muy pocos casos que se sigue teniendo, a nivel de España, las dos comunidades que más, Madrid y Barcelona, siguen teniendo más que las demás, es decir, bueno, vamos mejorando, pero no nos podemos relajar ni decir, esto ha pasado. Con lo cual, yo entiendo que lo que hemos hecho aquí en esta comarca, pues ha ido dando resultados, creo que se ha contenido la pandemia en la medida de lo posible, lo que no tenemos que ponerlos en riesgo, que es el mensajero que ha trasladado todo el mundo, no lo pongamos en riesgo, es decir, lo hemos hecho bien, vamos a seguir haciéndolo bien, porque nos cueste algo más de trabajo, evidentemente, porque a todos nos gustaría no tener que llevar esto ni así ni así, nos gustaría, evidentemente, pues, en fin, tener la normalidad que todos deseamos, pero tenemos que contribuir, por muchas normas que nos pongan, si nos las saltamos, pues evidentemente estamos poniendo en riesgo, no solo nuestra salud, sino además, y la del sistema sanitario, la del sistema económico, es decir, tenemos que entrarnos, meternos eso en la cabeza, es decir, que no es por uno solo, sino es por los demás, es decir, tenemos que cumplir las normas para no ponernos otra vez en riesgo todos. A tuve, Alcalde, muchas gracias. A vosotros. Desde este lunes, los nervenses vuelven a disfrutar de su mercadillo en la parte trasera del pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz, con el objetivo de que haya un mayor distanciamiento entre puestos, así como una mayor amplitud de paso para los usuarios. El reinicio de esta actividad lleva consigo una serie de condiciones preventivas ante la COVID-19 a tener en cuenta para preservar la seguridad de todos. Bueno, pues en las condiciones, como habéis dado cuenta, hemos hecho un perímetro para que la gente tenga una entrada y una salida y nosotros estamos con precaución para que la gente mantenga sus dos metros de distancia, lleve su mascarilla y en la entrada tenemos un gel y a las personas que no traigan mascarilla, pues se les ofrece una mascarilla para que entren con seguridad al reciente. Casi todos vienen con su mascarilla puesta, ¿no? Estamos observando lo poco que llevamos aquí, ¿no? Sí, sí, todo el mundo, gracias a Dios, está concienciado y entonces llevan su mascarilla, alguna gente lleva sus guantes, contáis con eso, nos piden que le echemos el gel que tenemos aquí. Ajá. ¿Qué número de personas pueden entrar por puesto en el mercadillo? ¿Hay un número determinado de personas? El aforo que ha concretado el ayuntamiento ha sido de 40 personas, entonces como podéis ver también tenemos gente que esperando, entonces salen tres personas, entran tres personas, para que no haya más de 40 personas. ¿Y cómo se está desarrollando la jornada? Pues bien. ¿Con normalidad? Normalidad y normal, cuesta trabajo porque es el primer día, pues cuesta trabajo y es normal, ¿no? ¿Cuántos efectivos de protección civil veo bastante personal aquí? Sí, cinco, cinco efectivos de protección civil. Vale, muy bien. ¿Esto ha venido para quedarse? ¿Tenéis vosotros conocimiento de que al menos durante los próximos meses se va a seguir desarrollando aquí en este lugar? De momento no tenemos conocimiento de ello, ya nuestro subjefe hablará con Ilenia, que es la que lleva el tema este, y entonces nos comunicará si saldrá aquí o lo cambiarán otra vez a su destino de antes. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pero veo que pasé al aire libre, veo mucho que no, que no lo veo bien esto. ¿Por qué? Porque tendría que haber más gente, menos gente, ¿cómo? Claro, hasta el aire libre me imagino que las personas, que no vamos a estar unos cerca de otros, y que lo veo una tontería eso. Que tendría que haber más afluencia del público a lo mejor al estar al aire libre, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, porque nosotros sabemos la distancia que tenemos que tener unos de otros, nosotros mismos, me imagino de que nos quitamos de estar cerca unos de otros. Bueno, veo que has venido con tu mascarilla desde casa, aún así te habrán invitado a lavarte las manos al inicio, ¿no? Sí, he echado el líquido, todo, todo. Vale. ¿Cómo estás viendo tú la afluencia de la gente? ¿Lo están haciendo con responsabilidad, con civismo? ¿Cómo estás viendo tú que os mantenéis las distancias? Sí, sí, aquí en Nerva se está haciendo estupendamente bien. Bueno, imagino que estaríais deseando devolver ya al mercadillo, ¿no? Hombre. Más de dos meses sin esto, ¿no? Hombre, por lo menos salí un poquito, porque es que estábamos ya agobiados las cosas como son, pero vamos, que también sabemos el peligro que tienes, y que quedándote en casa es como tiene que ser la cosa. ¿Cómo has llevado tú toda esta situación? Pues yo mal por mis hijos, porque no los podía ver, ni a mis nietos. Es lo único, pero después yo he estado trabajando y he estado... Pero después, por otra cosa, bien, estupendo. Bueno, intentaremos no bajar la guardia, ¿no? Aunque vayan abriéndose poquito a poco las cosas, pero no bajar la guardia, ¿no? Sí, porque yo soy de las que pienso que no ha sido una broma y que han fallecido muchísimas personas. Aunque no haya sido de mi familia, hombre, no me gustaría de que se hicieran las locuras de ponerse todo en los sitios y... porque luego unas hangadas, cosas como son. Muy bien, muy bien. Pues poquito a poco y teniendo en cuenta que esto todavía sigue entre nosotros. No, no, que no ha sido una broma, ¿eh? Que yo soy de las que pienso eso. Muy bien. Que esto no es una broma. Estupendo. Para respetarse y... porque habrá gente que la han tenido en su familia y hay gente que no. Pero que no importa, que son personas. Y son muchas miles de personas las que han muerto. Muy bien, estupendo, Andrea. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Después de dos meses y medio, ya pegaba un poquito. Lo mismo que abren todos los comercios, yo creo que tocaba también el mercadillo. ¿Este es el primero que tocáis? Sí, el primerito. ¿El primero? ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto el ambiente, la clientela? Poquita gente ahora mismo, muchas trabas a la hora de entrar, mucho, pero bueno, poquito a poco. Y el reencuentro con la clientela, imagino que será habitual también aquí tu clientela, no sé, os habréis preguntado. Buenas clientes y buena gente y llevamos, mi padre lleva aquí cerca de 40 años y ya es como si fuéramos de la familia. Qué bien, ¿no? Muy bueno. Bueno, veo que tienes la mascarilla puesta, ¿alguna medida extraordinaria que me tenéis? Y geles también, de vez en cuando nos desinfectamos, llevamos una toalla también, una balleta con agua y lejía y gel desinfectante y ya está. Y la gente es una medida de separación poquito conveniente. ¿Y cómo estás viendo la clientela? ¿Responsables? Sí, sí, sí. ¿Toman sus medidas de seguridad? Demasiado responsables. No me esperaba yo tanta, mucha educación y separación muy correctos. Bueno, ¿cómo ha sido esta situación estos más de dos meses de inactividad? Me imagino que han tenido que ser terribles, ¿no? Dos meses y medio, pagando hipotecas, pagando letras del furgón, impuestos, trimestres y sin entrar ingresos, porque esta es la única fuente de ingresos que tenemos. Bueno, ¿hubierais aguantado esta situación más tiempo? Si se alarga un poquillo en el tiempo, fuéramos tener que ir a otro lado, al campo o cualquier otro sitio. Vale, muy bien. Que todo vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y salud para todo el mundo. Gracias. Los grandes casinos de sociedad también han abierto sus puertas con el inicio de la fase 2 de escalada. Tanto el Círculo Comercial de Nerva, más conocido como Mercantil, como el Centro Cultural, han vuelto a abrir sus puertas con unas mínimas condiciones de seguridad y prevención ante la COVID-19. Con toda la precaución, no se puede llegar hasta la barra, tienen que estar fuera, en los salones. En la barra hemos puesto unas mesas y les servimos nosotros, les cobramos, no pueden entrar y limpiar. Ahora, eso es la mascarilla, deberían de traerla, que se la quiten para comer lo que sea, pero luego volvemos otra vez. Después en la sala de juego, pues estarían, si quieren jugar, estarían con su mascarilla. Si no, no puedo... La mascarilla imprescindible, de puertas para adentro. Hombre, si quieres tomarte algo... Y su gel que los tienen en la puerta, eso no debe de faltar. Y es el que también estará en la puerta, ¿no? Aquí, estará aquí, y habrá otro arriba. Y en la barra hay que tener claro que no se puede estar de ninguna de las maneras, ¿no? Han entrado dos o tres veces para pedir, no, 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 para afuera, yo te lo llevo. Y así, por lo menos... Bueno, imagino que tendréis que tener también muy en cuenta el aforo, tenéis un aforo limitado, ¿no? No se puede superar un porcentaje en concreto, ¿no? Yo me parece que es un 40%. Eso es, eso es. Pero, además, lo hemos puesto de tal manera que, si no se cabe, pues no pueden entrar. Bueno, las mesas se ven que están perfectamente separadas unas de otras, con los dos metros reglamentarios, ¿no? Y hay, pues, cuatro, ocho... Antes había doce, ahora hay ocho. Eso es, prácticamente la mitad, ¿no? Después, en la calle igual, lo que pasa... La terraza, lo que pasa es que en la calle tengo que estar pendiente, porque la mitad de ellos se sientan, pero voy a limpiarles, ya se han sentado, por favor, tengo que limpiarlo. Yo es que... Hay que pedir la colaboración de los socios más que nunca, ¿no? Sí, sí, ahora me entiendan la situación y que colaboran en la medida de lo posible. La verdad es que nosotros lo estamos pasando mal, porque esto, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, sin quitártelo para nada, y ahora tú sales fuera y tú te encuentras que ellos no colaboran... Sí. Sí. Yo creo que lo harán, desde luego. Yo llevo toda la mañana peleando con ellos. Eso es lo que me queda, pero... Bueno, Pepi, imagino que estaríais deseando, ¿no? Abrir ya el mercantil, ¿no? Qué pena, tú, qué pena. Nosotros cerramos un sábado, se compró todo el viernes, cada vez que tenía que venir, porque se ponían las cosas malas, me las tenía que llevar a mi casa, antes que se ponga malo. Cada vez que entraba aquí, no lloraba nada, Dios mío, de mi alma. Pero bueno, yo te digo que si esto dura más tiempo, yo no sé si hubiera abierto, porque es que no me da... Es complicada la situación, ¿verdad? Yo, mira, se me ponen los pelos de punta a pensarlo, pero bueno... Bueno, vamos a darnos todos una oportunidad y haciendo las cosas bien. Bien, bien, yo creo que haciendo... Bueno, yo creo que Nerva ha sido uno de los pueblos mejores que se han portado, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos ahora. A ver si seguimos así hasta el final. Venga, Pepi, muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias. De igual forma ha abierto sus puertas la peña madridista de Nerva a la Garza Blanca con unas mínimas medidas de seguridad y prevención y la restinción del aforo a un 40%. Bueno, pues las condiciones, como no podía ser de otra forma, son las que dicta la ley, las medidas que ha tomado el Gobierno y ya está, otra cosa no podemos hacer. La reducción del aforo en un 40% en el salón y ya está, y las medidas higiénico-sanitarias, el lavado de manos a la entrada y luego pues el lavado de suelas del calzado también a la entrada. La otra cosa no tenemos. Bueno, ahora hay que pedir a los socios que entiendan la medida si vienen y se encuentran ya con el aforo casi a medio de llenar, ¿no? Claro, es que de otra forma no puede ser. Hay que ser consciente de que la ley hay que cumplirla. Y no le va a la ley a rajatabla, pues le va a la consigo, pues vuelvo a cerrar a la peña. Así, de claro. Las cosas son como son. Es decir, que ahora cuando arranquen la liga, que los partidos serán televisados absolutamente de todos porque no se podrán acceder a los terrenos del juego, en el momento que ustedes tengan el 40% ya lleno, a partir de ahí no entra ni un socio más, ¿no? Claro, así es. Las mesas que hay son las que hay, las que pueden estar, no las que hay, las que pueden estar. Y eso es lo que nos tenemos que adaptar. Entre el salón de aquí fuera y el salón dentro, pues aproximadamente unas 40 personas. Que prácticamente es casi lo que suelen venir, ¿no? Suelen venir en un partido normalito, donde hay más importancia del partido, nos juntamos más gente, pero bueno. Otra cosa será si el Madrid llega a la final de la Champions, ¿no? Es difícil de controlar esa situación, ¿no? Intentaremos de, si llegamos a la final, ponernos la puerta al aire libre, sí, sí. Otra cosa no hay. Bueno, imagino que estarán ustedes deseando ya que arranquen la liga, ¿no? Sí, hombre, claro. Ya hace bastante tiempo hemos llevado con el parón y yo creo que ya va siendo hora. Yo creo que sí, ¿no? Una demanda también del socio que quería dar a la peña también abierta y bueno, pues aquí estamos. Otra cosa no podemos hacer. Muy bien. Pues algún consejo, alguna sugerencia para el socio cuando vaya a venir a su peña. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta y no olvidar? Sobre todo venir con su mascarilla y luego a la entrada de la peña, que hay una sola entrada de las dos puertas que hay, se va a habilitar nada que una entrada, hay puesto un botecito con su gel hidroalcohólico para el lavado de manos y ya está. Y luego dentro de la peña, pues mantener las distancias de seguridad y ya está. Estupendo. Recordarle a los socios que en la barra no se puede atender ni acercarse a pedir siquiera, que ya se sentarán en la mesa o se pondrán fuera en la puerta en la terraza y ya está. Y el camarero, el repostero, acudirá a atenderle y ya está. Otra cosa no hay. Muy bien. Pues estupendo que todo vaya bien. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. En esta nueva fase, bares y restaurantes permitirán la entrada de público al interior de sus establecimientos, pero no podrán atender en la barra. Bueno, la primera semana sí fue flojita. Todavía se notaba que la gente no le apetecía salir y tal, pero esta segunda semana de la primera fase, muy bien. Vamos, la verdad es que muy bien. Nosotros hemos tenido mucho trabajo. ¿Y tu clientela entendía en todo aumento las medidas de seguridad y prevención que tenías previstas? Sí. Vamos, la mayoría de mis clientes han cumplido las normas. Cuando se despistaban y tú les decías, ay, no te sientes que no he desinfectado. Ellos lo entienden. Sí, sí, sin problema. Cuando usted pueda. Era que la gente ha sido comprensiva y han cumplido, la mayoría han cumplido las normas. Muy bien. Y en esta segunda fase, en la que ya sí se puede entrar a tu establecimiento comercial, las restricciones prácticamente son las mismas que en la terraza, ¿no? Hay un aforo limitado. Un 40% dentro del local de aforo, ¿sí? Vamos, nosotros eso hoy, por ejemplo, no lo hemos notado porque hace calor. La gente prefiere estar en la terraza antes que dentro del local. Pero bueno, sí que te preguntan, porque la gente duda, ¿podemos entrar o no podemos entrar? Y entrar sí pueden. Lo que pasa es que no pueden acercarse a la barra, en fin, pero que la gente siguen prefiriendo la terraza. Vale. Y en el interior, Mario, lo imprescindible en mascarilla. No se puede estar sin mascarilla, ¿no? Bueno, nosotros, los clientes sí pueden estar sin mascarilla, evidentemente, sino no pueden ni comer ni beber. Pero nosotros tenemos que usar mascarilla dentro del local. Bueno, y muy importante mantener esos dos métodos de seguridad interpersonal, ¿no? Claro, nosotros dentro solamente tenemos tres mesas. Una en la vitrina, otra en la pared y otra pegada a la barra, para que haya esa distancia. Muy bien. El resto las tenemos inutilizadas. Muy bien, estupendo. Pues nada, ¿algún consejo para tu clientela cuando venga? Que venga, que venga. Que la gente salga a la calle. Que hay que cumplir las medidas de seguridad, por supuesto. Pero hay que ir superando ese miedo que mucha gente todavía tiene y ir volviendo a nuestra nueva normalidad. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Que todo vaya bien. Gracias a ustedes. En esta segunda fase de desescalada habrá más horas de deporte y paseos, así como la apertura de centros comerciales, cines, teatros, salas de conciertos y bares, no solamente en terrazas con aforo limitado y al menos con dos limpiezas y desinfecciones diarias.